Yo me muero como a vivir En el caso ahora de Biden, él yo pienso que está jugando a ver qué va a pasar. Él dijo, bueno, ya las medidas que tomó Donald Trump, 240 medidas restrictivas de bloqueo, casi todas las empresas nuestras de éxito las puso en una lista negra, y bueno, las sanciones pecuniares de los bancos. Está viendo a ver si están dando resultados, lo único que se ocurre a uno pensar es que no tiene sentido. E incluso él cuando corrió por la presidenta en Estados Unidos, él prometió cambiar las relaciones con Cuba, etcétera, etcétera. Una vez más nos demuestra que nosotros no podemos confiar en nadie. El imperialismo es lo mismo, y Estados Unidos es lo mismo demócrata que republicano, y nosotros tenemos que contar con nuestros propios medios, con nuestra propia inteligencia y capacidad.